Hola, buenos días para todas las personas de Yogo City. Bueno, vamos a comenzar con un día lunes donde hagan nuestros pronósticos, aquí los invitamos a nuestro canal premio. Que sigan, mañana tenemos buenas jornadas de la NBA directo. En el día de hoy comienza el partido de Esparta-Moscú, donde a este partido le doy 1.5 doble oportunidad directamente. Y seguimos también con Locomotile, que juega a las 11. Gana empate Locomotile, me parece súper bueno. Ahora, seguimos aquí una liga de Suecia, donde a este partido le coloco 1.5 doble oportunidad y Bor, la tiene dura y Bor ganando, pero debe ganar porque necesita sumar puntos. Y un Orebro, donde también le damos 1.5 y más de y doble oportunidad con una cota 1.70. Está pagando súper bueno. Y aquí, Fenerbahce, este partido siempre siempre han marcado ambos, pero yo me le doy doble oportunidad y más 1.5 goles. ¿Listo? Es como mi sugerencia. Seguimos. La liga española, donde aquí me voy directamente con Ozuna. ¿Listo? Es mi apreciación directamente. Y aquí en el partido de Bogotá, me voy con Bogotá directamente, ya que están con su cuadrangular. Y aquí, este partido, vemos al último que dan 0-0. Por tal razón, le coloco doble oportunidad y 1.5 goles. En la liga argentina vemos un RACI Lanus aquí en RACI 1.5 y doble oportunidad al que me le doy yo. Y seguimos aquí con la NBA mañana, donde la NBA mañana va a estar súper bueno. Se la recomiendo a aquellas personas que quieran estar en la premium. Bueno, los invito a que va a haber buenos partidos y mañana vamos, hoy vamos con todas directamente listas. Va 1-1 Philadelphia. Philadelphia gana directamente, no pueden perder más ya. Ya han pasado mucho el Oso, yo no creo que vayan a perder. La verdad, no creo que vayan a perder. Sigues 1-1 Miami, donde va a jugar con los Denver. No pasan de 230 puntos, para que la tengan sugerencia. Y 1-1 Chicago. Vamos con Chicago mañana. 1-1 Husco. Oklahoma no pasan de 230 puntos. Minnesota con India. Mañana han ganado los Minnesota todo ese tiempo. Este partido tocará. Mirar mañana qué jugadores van a ver, porque está como raro el partido. Y mañana Miriakuno Daya, porque la verdad, Daya van a jugar con un buen rival, pero no creo que vayan a perder mañana los Daya contra los Kemble, ya que los Clever nunca la han ganado. Entonces, siguen sumando mañana los Daya. Y vienen unos San Antonio con unos Wizards. Este partido mañana nos pasan de 236 puntos. Y los ya, por tal tocará mirar la nómina para él, porque esos ya se dejan ganar hasta de los Pelican, imagínense. Es difícil. El otro día, después pelean a los Pelican, así la NBA. y unos Clipers que deben ganar mañana. Después de la pérdida de hoy y de ayer, deben ganar directamente. Es con mis apreciaciones. y por ahí estaba mirando la D-Tennis. No, no me lo voy directo a esto. No juegan todavía mañana. ¿Listo? Esta es mi apreciación. Espero que les ayude. Y ya si quieren ver las respuestas armadas, los invitamos con una probabilidad donde nos fue súper bien en la premio con los prepartidos de 8 pronósticos. Ganamos 6. Perdimos 2. Entonces los invitamos a la premio. Gracias.